Tamaulipas que por sus actos de patriotismo han sincerado su nombre en el progreso de Tamaulipas. Aquí encontramos que este 11 de abril conmemoramos un aniversario brutuoso más de un hombre que le dio a Tamaulipas y a México actos de patriotismo y de entrega a las causas nobles. Me refiero al general César Montes de Lara.